...en Carlos Paz, muchísimas obras para ver con talentosos artistas, algunas de ellas ya se pueden disfrutar en la villa. Vamos a escuchar las distintas propuestas de los actores para entretenerse en estas vacaciones. Ojalá que todos podamos trabajar tranquilos, divertirnos y pasar una gran temporada. Y me convocó Muscari para ser familia de mujeres y se dio todo. Las ganas de venir a Carlos Paz, la obra que me encanta y mi personaje de botinera que me divierte mucho hacer. Mi primer comedia y acá en la villa que a Carlos Paz, así que feliz de la vida y a disfrutar esta temporada. ¿Viniste con el huevito, los pañales? Creo que vine, Paula vino en avión como con cinco valijas, yo vine con el auto cargado. Y encima mandamos cosas por el camión de la escenografía, mandamos huevito, la pileta. Porque además son dos meses y cambia mucho, Olivia va a crecer, va a empezar a comer sola. Así que es todo un cambio muy grande y sí, trajimos demasiado. Hay muy buenos espectáculos con muy buenas producciones. Marca una exigencia diferente. Marca que ya no se jode más, ya se terminó la joda. El que no trae buenos espectáculos, acá no funciona, no camina más. Sigue siendo un sueño maravilloso seguir cantando y en esta oportunidad mucho más porque te da la posibilidad de mostrar cosas nuevas, de seguir creciendo, eso me encanta. Argentinos y argentinas, los invito a todos y todas al Teatro Candilejas, yo elijo Carlos Paz, Carlos Paz, Carlos Paz para todos, Alfajores para todos, Cierras para todos. Muchas gracias.